Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén mejor que yo. Yo hoy estoy un poquito mejor, no os voy a engañar. La fiebre me ha bajado algo. Las anginas no, no puedo tragar, de hecho no como por no tragar, lo que me ha supuesto adelgazarme 6 kilos. Algo bueno, algo bueno. Pero de reconocer que estoy mejor que ayer, y seguro que vosotros también me lo notáis. No estoy al 100%, ni mucho menos, pero hombre, mejor que ayer, sí. De hecho, después de verme yo en el vídeo de ayer, dije, si mañana estoy igual, no puedo hacer un vídeo así, es lamentable, ¿no? No, parece un modibundo, joder. Es que no os lo merecéis, no os lo merecéis. Pero ya digo, hoy estoy un poquito mejor, y sobre todo a esta hora estoy mejor. Por eso, el vídeo de hoy lo estoy adelantando un poquito, porque yo sé que de aquí una horita y media o dos, a medida que avance la tarde, me empezaré a encontrar peor. Me subiré a la fiebre, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de ir al vídeo, quiero hacer una reflexión con vosotros. Hay canales de trading que tienen más de 200.000 suscriptores. Hay canales de trading que tienen más de 100.000 visualizaciones en cada vídeo. Pero hay una cosa que no tienen. Y es la calidad humana que tiene este canal. La calidad humana de sus suscriptores. Eso no lo tiene ningún otro canal. De verdad, todas vuestras muestras de apoyo, de gratitud, me han conmovido, no lo sabéis vosotros bien. No tengo palabras de agradecimiento. Me siento un privilegiado. De verdad, muchísimas gracias. Ya digo, un privilegiado. ¿Qué quiero decir con esto? Si es que quiero decir algo. Pues sí, amigos, sí. Que soy Bitman. Y acabas de entrar en la zona Bitman Coin. ¡Empezamos! ¡BITMAN! ¡BITMAN! Y vamos a empezar, ¿cómo no? Primero con Bitcoin, luego analizaremos Shiba. Claro que sí, Shiba. No queremos dejarla a un lado, no, no, ni mucho menos. Así que venga, vamos a empezar. Bitcoin. Gráfico de 4 horas. Prefectual. 67.080 dólares. Ayer, amigos, dejábamos el precio por aquí, ¿os acordáis? Y nosotros lo teníamos claro, cuál era el movimiento. Y cuál era el movimiento que íbamos a ir a por máximos, incluso a romperlos. Pues, chicos, aquí lo veis, lo hemos roto. Y de una manera bastante contundente. Lo teníamos muy claro. Y lo que está haciendo ahora mismo Bitcoin es lo normal. Está haciendo un retroceso en un gráfico de 4 horas. Voy a poner más grande. Ok, aquí lo veis mejor. Un impulso y ahora está haciendo un retroceso normal. Y parece que está respetando incluso este soporte. Antigua resistencia. Muy buena señal a más a más. Así que, tranquilos. ¿Podemos decir que va a seguir subiendo? Pues sí. ¿Y por qué lo podemos decir? Porque si nos vamos al gráfico diario y me alejo del precio y abro el resto de indicadores mirad lo que me aparece aquí. El oscilador ya se da la vuelta y el ADX también. Y cada día que pasa está cogiendo más fuerza. Ahora mismo está en 32 y pico el ADX. Por lo tanto, a esto todavía le queda recorrido. O sea, le quedan días de subida. Así que nadie se asuste porque ahora vea que el precio está retrocediendo. Es normal. Ya sabéis, todos los que estáis suscritos en este canal, que los precios se mueven a base de impulsos y retrocesos. Impulsos y retrocesos. Es más, lo que está haciendo aquí el precio Bitcoin es lo esperable, es lo sano. A mí no me hubiese gustado ver esto. Mirad. Le voy a poner aquí en el medio. A mí no me hubiese gustado ver esto. Que el precio rompe máximos y sigue y sigue y sigue y sigue. Porque eso no es lo normal. Eso es una mala señal. Sin embargo, lo que está haciendo ahora mismo es del libro. Que es rompo, apoyo y sigo con mi camino de ascenso. Vamos a abrir igualmente los indicadores en el gráfico de cuatro horas. Vale, mirad. Aquí tenemos el impulso en el oscilador, el impulso en el ADX y ahora es muy probable que tengamos incluso un retroceso mayor de lo que está teniendo. ¿Hasta dónde? Que nadie se asuste si vemos que el precio pues cae hasta encontrarse con la media móvil de 20 periodos. Que nadie se asuste. Podría ser un soporte perfectamente razonable. Pero que el movimiento principal que es el que nos da el gráfico diario vuelvo a insistir vuelvo a insistir abre indicadores es para arriba. Lo veis aquí, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Pues igual que dijimos ayer es imposible saberlo es territorio desconocido no tenemos ya más soportes ni resistencias. Pero también llevamos semanas diciendo que cuidado cuidado porque en el semanal mirad el oscilador se está desarrollando lo veis, ¿no? También tiene direccionalidad alfista el ADX también fijados ha cambiado de opcionalidad y está cogiendo cada día un poquito un poquito más de fuerza pero que cuando llegue al final de su desarrollo que no sé si será de aquí tres semanas dos semanas cuatro semanas lo que nos vamos a encontrar aquí es una divergencia ok y una divergencia en un gráfico semanal son palabras mayores ok pero no quiero hablar de tanto al futuro de tantos semanas vista de momento nos quedamos con lo que hemos dicho Bitcoin es para arriba con sus impulsos y retrocesos ok amigos voy a beber un poco de agua con vuestro permiso qué dolor os lo digo de verdad y qué hay de Shiba venga vamos con Shiba Shiba un gráfico de cuatro horas prefectual 0.40 5.560 dólares os he dejado dibujadas estas tres líneas que creo que son las necesarias no hace falta dibujar más en las cuales ahora mismo nos encontramos entre este soporte este importante soporte y esta resistencia estamos dentro de este canal y estamos en la parte alta de este canal pero antes de abrir ningún indicador mirad el precio está utilizando a ver si lo puedo abrir más vale mirad aquí lo veis bien el precio está utilizando como soporte ambas medias móviles perdón está utilizando como resistencia mejor dicho ambas medias móviles y la está respetando es una resistencia muy fuerte cuando uno está por debajo de ambas medias móviles tanto la de 20 como la de 50 ya nos está diciendo algo el precio para romper esas medias hace falta fuerza ¿de acuerdo? y ahora mismo es lo que parece que Shiba no tiene vamos a abrir el resto de indicadores efectivamente fijaos no tiene nada de fuerza 13 puntos en el ADX con esa fuerza es imposible no solamente ir muy lejos sino romper ambas medias móviles hacia arriba con esa fuerza no nos vamos a ir muy lejos igualmente vamos a abrir el gráfico diario a ver si en el diario mirad de entrada en el diario también fijaos estamos respetando la media móvil de 20 periodos ¿ok? además a la perfección porque aunque sí que es verdad que la hemos roto en más de un día la vela siempre ha cerrado ¿lo veis? por encima de la media móvil eso es muy importante son pequeños detallitos pero que uno tiene que saber leer ¿ok? cuando siempre aunque la rompa aunque tenga una mecha por debajo la cierra por encima ¿de acuerdo? es buena señal al menos en el diario vamos a abrir el resto de indicadores se me están empañando las gafas y no veo una mierda mirad lo más interesante en el diario el oscilador mirad qué intencionalidad tiene a ver si soy capaz de dibujarlo tiene intención de darse la vuelta ¿lo veis? un poco como bitcoin hace una semana exactamente igual lo único que ya no sé cuándo será si de aquí 24 horas 36 72 no lo sé pero antes de llegar al punto cero antes de llegar al punto cero el oscilador tiene toda la pinta de darse la vuelta cuando lo haga y el ADX también se dé la vuelta hacia arriba amigos Shiba irá hacia arriba Shiba nuevamente la veremos subir ¿de acuerdo? en el diario pero repito yo no sé si va a ser de aquí 24 36 o 72 de momento de aquí a mañana lo veo muy difícil ¿por qué? porque en el gráfico de 4 horas ya hemos visto que esto no tiene nada de fuerza ¿lo veis? nada de fuerza así que vamos a esperarnos unos días a ver si esta vez al menos acertamos el tiempo si son 24 36 72 y vemos ese nuevo impulso alcista lo iremos siguiendo claro que sí pues muy bien amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado pero sobre todo sobre todo sobre todo que te haya servido si es así suscríbete dale al like comenta me lo leo todo en cuanto pueda os pondré mi codazoncito a cada uno de todos los mensajes y una vez más estoy muy orgulloso de los suscriptores que tengo mil gracias y nos vemos mañana adiós